que andaban legal ellos le quitaban mucho tenía mucho motor ellos recuperado entonces tú dices que fue un prepotente contigo si fue un prepotente hablándome malísimo hablándome abuso de poder ahora estaba yo de puerto en que si yo estaban en el bravo tenía muchos motores montados entonces ellos dicen que te pidieron no me pidieron nada no me han pedido nada la placa yo le explique un me quitan el motor y lo subí incluso yo andaba en área de trabajo y andaba con una comida llevando primera vez que te detienen por eso repíteme tu nombre me dijiste julio mismo esto ahora en la piel yo ahora no estoy haciendo diligencia de saber cómo lo recupero el motor el trato tomé ese trato de la mente le está dando a los motoristas el voto como lo suben eso yo lo tiran ahí los cogen o tiran tenía muchos recorros de golpado tú viniste a poner ese conocimiento yo vine a la placa a la placa denunciar la placa a reportar la placa a ver si me dan el papel es de la placa del motor le enseñé le enseñé esa placa le enseñé esa numeración de la placa del motor le di la matrícula de motor para que vea que la placa estaba ahí en la matrícula pero que ahí está la verde de la placa si ahí está todo jonas tv show